La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows, de partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedó grande en la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira ¡Aplausos! 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 Aplausos Shine bright like a diamond Shying bright like a diamond Fine light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky I knew that we'd become one right away Oh, right away Love in a thousand different flavors The least that I could taste them all the night I'm gonna be my friends You should be all your friends I swear that you're all your my time Dream dance, dream dance Love in a thousand different flavors As you can see, the Patras Dance Festival is dedicated to ages from 0 to 100 Thank you very much, I'll be back to you